Noche de Galvez hoy, vamos a ir a Panigasi, que va a ir a pista, vamos a Fabi Panigasi a pista, Panigasi a pista Seguimos Otra Noche de Galvez en el Boxes de Pro DST Hoy tenemos las lanchas, todos con su oposición neumática del Team Vivo.com, la tenemos acá Hola Katy, ¿cómo estás? Mirá lo que son las lanchas del Team Vivo.com Tenemos acá, hola Katy, ¿cómo estás? Otra Noche de Galvez, linda temperatura, una noche espectacular para compartir entre los piernos junto al Team Caride y el Team Vivo.com